Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes Tata. Hola, muy buenos días. Como sé que a usted y a mucha gente le gusta el fútbol, vamos a empezar hablando del torneo del fútbol profesional colombiano, porque doctor Londoño y oyentes, hoy saldrá el otro finalista del torneo finalización del fútbol colombiano, se juega la última jornada del cuadrangular B, Deportes Tolima en Ibagué, recibe a Alianza Petrolera a las 7.45 de la noche, y Millonarios a la misma hora en el Campín recibe a la América de Cali. Millonarios que espera un milagro, porque Deportes Tolima tiene 11 puntos y una diferencia de gol de más 6, juega en su casa frente al último, al que ocupa la última posición en este cuadrangular B, que es Alianza Petrolera, que solo logró 3 puntos en estos 5 partidos que llevan jugados. Así que digo, Millonarios, espera un milagro, porque no solo le tiene que ganar a la América de Cali hoy en el Campín, sino esperar que Alianza Petrolera, que como les digo, es el que está de último en el cuadrangular B, pues va a estar de visitante frente a un Deportes Tolima que está liderando. Así que son muchas las opciones que el próximo rival en la final del torneo colombiano del Deportivo Cali o sea, Deportes Tolima, que está hoy en su casa tratando de clasificarse a la finalísima. Eso les cuento por el lado del cuadrangular B, pendientes 7 y 45 de la noche se jugarán estos dos partidos, uno en Ibagué y el otro en Bogotá. Hacele mucha fuerza, me imagino, nuestro compañero Quique, hincha furibundo de Millonarios, que él no pierde la esperanza, él todavía cree que Millonarios puede clasificar y en deporte nada está escrito. Por algo dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Sí, claro. Y en deporte cualquier cosa puede suceder. Si no, volvemos a repetir qué tal lo que sucedió en el ascenso, ¿no?, en el partido de Unión Magdalena. No sé, doctor Londoño, si usted tuvo la oportunidad de ver esa vergonzosa situación que se vivió en el último, los dos últimos minutos de ese partido que le dio el ascenso a la Unión Magdalena. Pero bueno, ¿qué pasó ayer? Ayer se jugó la última jornada del cuadrangular A, que ya tenía clasificado al Deportivo Cali a la final. Junior, que necesitaba ganar en Barranquilla Atlético Nacional para poder pensar en la Copa Libertadores de 2022, no lo logró, terminó empatando con penalti en los últimos minutos Atlético Nacional y quedó por fuera de la Copa Libertadores. Llevaba cinco años participando y este próximo año no va a estar Junior, va a estar en la Copa Suramericana. Deportivo Pereira terminó este cuadrangular A con victoria en su casa frente a un Deportivo Cali que estuvo con un equipo alterno cuidando a sus jugadores más importantes para la final que se jugará el partido de ida el próximo 19 de diciembre. Deportivo Cali, como les digo, terminó como el mejor de ese cuadrangular A, es finalista con 13 puntos, Junior quedó en segundo lugar con 7, Nacional tercero con 6 y Deportivo Pereira cuarto con 5 puntos. Los clasificados a los torneos continentales, los cuatro clubes que estarán en la Copa Libertadores 2022 serán Deportes Tolima, Deportivo Cali, Millonarios Atlético Nacional. Ya está confirmado que el Tolima estará en la fase de grupos como campeón del primer semestre. Nacional iniciará su participación en las Libertadores 2022 en la segunda ronda previa como campeón de la Copa Colombia. Lo que queda por definir es cuál será el otro equipo que clasificará directamente a la fase de grupos, cupo que se lo quedará el campeón de este semestre. En caso de que el ganador de la liga vuelva a ser el Tolima, ese cupo directo a la fase de grupos será de Millonarios, significando esto que Millonarios, si no logra hoy el milagro, quiere que el Tolima quede campeón para él entrar directamente a la fase de grupos. Si el campeón es Cali, irá directamente el Cali a la fase de grupos y Millonarios a la previa. El Cali en la Libertadores vuelve después de seis años, un dato bastante importante. A la Copa Sudamericana 2022 estarán Junior de Barranquilla, América de Cali, La Equidad e Independiente Medellín. El sorteo de ambos torneos continentales será el 20 de diciembre, el próximo 20 de diciembre. Del fútbol pasamos ahora a los premios, los merecidos premios que le entregaron ayer a nuestros mejores deportistas de 2021, los premios que entrega el Comité Olímpico Colombiano cada año. Pues bueno, los mejores premios, el Altius de Oro, Plata y Bronce, se lo llevaron Anthony Zambrano, el atleta, la biciclosista Mariana Pajón, y la atleta Lorena Arenas. Anthony Zambrano se llevó el máximo galardón, que es el Altius de Oro. Lo declararon el mejor deportista de 2021. No sé, doctor Londoño, si usted está de acuerdo, recordemos que Anthony Zambrano logró la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en los 400 metros planos. Esta medalla que ningún colombiano en la rama masculina había logrado una medalla en atletismo, en este tipo de competencia. Además, según la World Athletics, llegó a ser el velocista número uno en el escalafón mundial de la disciplina en septiembre, y hoy es el número cuatro del planeta. También registró un récord suramericano de 43.93, fue campeón de la Reunión de Madrid, se llevó el subtítulo de la Liga Diamante en Doha. El Altius de Oro tiene todo el mérito para llevarse el Altius de Oro, el señor Anthony Zambrano, en estos premios que entregó el Comité Olímpico ayer en el Hotel Grand Hyatt de la ciudad de Bogotá. Mariana Pajón, indiscutible, ella fue medalla de plata, sufrimos bastante viendo esa competencia de Mariana en el BMX. Ella se llevó el Altius de plata, no solo fue plata en los Olímpicos, sino también campeona en la Copa Mundo en Turquía, y ostenta el título suramericano y panamericano de la máxima categoría. Y también hay que decir que Mariana es la número uno del bicicross a nivel mundial. Lorena Arenas, se convirtió en la primera atleta colombiana en conseguir una medalla olímpica en la prueba de la marcha, cruzó la meta de los 20 kilómetros en el segundo lugar, obtuvo la medalla de plata, entonces merecido premio también. En los deportes que no hacen parte de los Juegos Olímpicos, Sara López en tiro con arco, Luz Carime Garzón de patinaje y Juliana Franco de bowling, fueron los condecorados como los tres mejores atletas que no hacen parte de los Juegos Olímpicos de 2021. También merecido premio para estas deportistas. Las promesas, los que vienen creciendo, creciendo las promesas del año del programa olímpico, Leonardo García, John Berrío y Camila Camilo. Leonardo García se ganó el Altius de Oro, él fue medalla de plata en la plataforma 10 metros masculino del mundial de clavados junior en Kiev en 2021, y esto fue un hecho histórico para Colombia por ser el primer colombiano en colgarse una medalla en dicha prueba. Así que merecido premio para Leonardo García John Berrío en el mundial de atletismo sub-20 en Nairobi, Kenya. Se llevó el subtítulo de la prueba de salto largo, impuso récord nacional sub-20 y sub-23, igualó el mejor registro de la categoría mayores, eso por el lado de John Berrío. Y Camila, Gabriela Camilo, ella obtuvo el oro en los más 60 kilogramos femeninos del boxeo de los Panamericanos Junior que acaban de terminar en la capital Vallecaucana. Promesas que no hacen parte del programa olímpico también fueron premiadas y tienen toda la razón, porque hay muchos deportes que no son olímpicos, pero hay que premiar a estos deportistas. Fueron de patinaje, actividades subacuáticas y el bowling. Colin Castro en patinaje, Samuel Roa en actividades subacuáticas y Sara Duque en bowling fueron los que se llevaron el Altius oro, plata y bronce, respectivamente. Un premio que no podía faltar, y estoy segura que están todos de acuerdo, es el Altius especial que se le entregó al ciclista Egan Bernal. Ganó el Giro de Italia. Se merece esto y todo lo que se le pueda dar al señor Egan Bernal, que ya ganó el Tour de Francia. Este año ganó el Giro de Italia. Su madre fue la encargada de recibir el galardón ayer a nombre de Egan Bernal. Vamos a ver este año, parece que ya empezó su preparación, que es bastante fuerte porque va, parece que el objetivo principal este año del señor Egan Bernal es el Tour de Francia. El certamen deportivo del año se lo ganó los Juegos Panamericanos Junior, que acaban de terminar en Cali. Y se entregó también un premio que fue entregado, que es al Medio Ambiente. Gloria Inés Arango se ganó ese premio. Fue seleccionada como la ganadora de la categoría Medio Ambiente por su propuesta basada en la recolección de material deportivo para su donación y reutilización por parte de los niños y jóvenes del municipio de Río Sucio en el departamento del Chocó. Una hermosa labor que merece este premio que recibió Gloria Inés Arango. Dirigente deportivo, se lo dieron a Baltazar Medina. Este galardón, él se desempeñó como presidente del Comité Olímpico Colombiano durante tres periodos, así que se lleva este premio al mejor dirigente deportivo. Ya para terminar, quiero hacer un comentario sobre Edwin Cardona, que siempre me ha parecido un gran futbolista. Pues, bueno, las constantes polémicas e indisciplinas, sobre todo quiero resaltar esa palabra, indisciplina, llevaron a los dirigentes de Boca a no negociar la continuidad del jugador para el año 2022. Qué tristeza que un futbolista de semejante categoría, con semejante talento, ya no lo quieran en un club como Boca Juniors, y tampoco en el que es dueño de su pase, que es el Cholos de Tijuana en México, porque parece que ellos tampoco quieren a Edwin Cardona, y que en la selección, cómo serviría si fuera disciplinado. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 50 minutos, viene la música. ¡Gracias!